el perímetro del triángulo isósceles de la figura es 2S el perímetro es 2S si uno de sus lados iguales mide A ah ya uno de los lados iguales mide A quiere decir que el otro lado igual también mide A entonces la base C ahí está la base C mide, ya, me están pidiendo este valor, el valor de C partamos con el dato que nos dieron nos dieron que el perímetro es 2S ya, pero el perímetro P es la suma de los tres lados y la suma de los tres lados es A más A 2A más C entonces 2A más C eso es igual a 2S y como nos piden la base nos piden C, despejamos C es 2S menos 2A tan tan y se acabó no, no se acabó porque la alternativa viene factorizada porque se puede hay un elemento común que es el 2 podemos factorizar 2 por S 2S menos y 2 por A 2A listo ahí está factorizado alternativa E 3 dice en la figura ABCD es un cuadrado de lado A entonces voy a colocar enseguida al menos estas dos para saber de qué es un cuadrado que tiene medida M y N son puntos medios a ver significa que el lado que mide A queda dividido en dos partes iguales y obviamente las partes iguales tienen que ser la mitad de A y la mitad de A a medio a medio lo mismo ocurre con el otro lado porque M también es punto medio así que A medio A medio ¿ya? entonces ahí tenemos esos valores listos que nos piden ¿cuál es el área del triángulo M A N este ¿cuál es el área de ese triángulo? y mira como ya colocamos todos los valores ¿cierto? entonces no hay ningún problema el área es cateto por cateto dividido 2 cateto por cateto o sea A medio por A medio dividido 2 A medio por A medio es A cuadrado partido 4 y todo partido 2 multiplicamos extremos medio y sacamos que el área es A cuadrado partido 8 ¿ya? A cuadrado partido 8 ¿ya? vean también lo lo siguiente ¿ah? como M y N son puntos medios ¿ya? yo puedo trazar esta línea son puntos medios ¿cierto? puedo trazar ahí ¿ya? después de de trazar así de ese modo voy a formar triángulos igual que el que tengo ahí ¿ahí? ¿cierto? bueno digamos enseguida nomás hasta el final ya es difícil que me cuadre justo justo pero ya por ahí y aquí también ya por ahí ¿por qué estoy haciendo eso? porque esta parte sombre si ustedes empiezan a contar acá 1 2 son iguales 3 4 son iguales 5 6 7 8 tenemos 8 partes iguales ¿ya? y me están pidiendo una de esas 8 partes iguales ¿ya? como el área del cuadrado es A por A es A cuadrado entonces lo que me estaban pidiendo es simplemente A al cuadrado pero partido 8 ¿ya? entonces estos son los ejercicios que de repente el Dendler dice donde puede que el alumno no sepa matemática pero se le ocurren cosas matemáticas ¿ya? tiene habilidad matemática porque se le ocurre esto o sea a lo mejor no se aprendió la fórmula no sabe trabajar esta operación pero se le ocurre tirar líneas y tira líneas para allá para acá y empieza a trasladar a sumar a restar a lo que sea hasta que llegue a la solución así que ustedes tienen que tener considerado también eso para perímetro para área especialmente con perímetro y alíje que tengan mucho cuidado no se pueden trasladar partes pero con área sí así que tenganlo en cuenta ¿ya? 4 con un cordel de largo D tenemos ahí tenemos ahí un cordel de largo D ya no me gustó ninguna de las dos cosas ya ahí está el cordel de largo entonces D con este largo se forma un cuadrado ¿ya? entonces si formamos un cuadrado con este largo D con ese cordel el perímetro el perímetro el perímetro de este cuadrado es D la suma a los cuatro lados tiene que dar el cordel completo pregunta ¿cuánto mide el área del cuadrado? nos preguntan entonces el área que encerró este cuadrado que lo hicimos con ese cordel de largo D ya pero el perímetro del cuadrado es la suma de los cuatro lados así que este valor D ¿de dónde sale? de haber sumado los cuatro lados o dicho de otro modo ¿cierto? cada lado mide la cuarta parte del perímetro ¿cierto? cada uno esto mide D partido 4 D partido 4 más D partido 4 más D partido 4 más D partido 4 son 4 D partido 4 sea D ya y teniendo entonces esto ya determinado el área del cuadrado va a ser entonces lado por lado D cuarto por D cuarto D por D de cuadrado 4 por 4 16 D cuadrado partido 16 alternativa E ya listo ejercicio ejercicio 5 dice si el ancho de un rectángulo obviamente hacemos un rectángulo y el ancho es 3x partido 2 le colocamos ahí 3x partido 2 y el largo es el doble del ancho el largo acá está el largo es el doble de 3x partido 2 y al colocarlo así nos damos cuenta que podemos simplificar el 2 con el 2 o sea en conclusión el largo es 3x ¿cuánto mide su perímetro? bueno el perímetro de este rectángulo va a ser primero 3x más 3x que son 6x y después 3x medio más 3x medio 3x medio más 3x medio son 6x medio ¿cierto? conservamos el denominador sumamos 3x más 3x 6x y listo y entonces nos queda 6x más 6 dividido 3 6 dividido 2 da 3 y 6 más 3 9x listo alternativa D ejercicio 6 ¿cuál es el perímetro de esta figura plana? dice formada por 4 rombos congruentes bueno congruentes ustedes saben que se refiere a que son totalmente iguales 4 rombos iguales cuyas diagonales miden 8 y 6 ya pero estamos hablando del rombo ya y cuando hablamos del rombo ustedes tienen que recordar enseguida todas las propiedades que tiene un rombo ya esto es súper importante cada vez que aparezca el rombo ustedes tienen que acordarse de qué de que las diagonales que las dos diagonales que las trazamos ahí son perpendiculares son perpendiculares de los cuatro ángulos y son de 90 grados ¿qué más? que se dividen en trazos iguales o mejor dicho una dimide a la otra y viceversa una divide por la mitad a la otra y viceversa o sea son iguales esos trazos y aquí es importante saber de qué forman ángulos 90 por el teorema de Pitágoras ¿cierto? ya bueno aquí estoy hablando de los trazos pero también es bueno que ustedes recuerden y sepan que los ángulos opuestos son iguales esos dos miden la misma medida alfa alfa y estos dos también son iguales miden beta y beta ya bueno no agrego más cosas vamos entonces con el ejercicio nos dicen que estos rombos tienen diagonales que miden 8 y 6 o sea yo puedo trazar por lo tanto las diagonales ahí tracé una trazo la otra y como miden 8 y 6 y yo sé esta propiedad entonces sé que el 8 se va a dividir en 4 y 4 y sé que el 6 se va a dividir en 3 y 3 y además sé la propiedad de que se cortan en forma perpendicular por lo tanto Pitágoras o trío Pitagórico ¿cierto? tenemos cateto 3 cateto 4 la hipotenusa mide 5 el famoso 3, 4, 5 ya entonces hemos concluido con todo eso que hicimos que los lados de estos rombos tienen medida 5 centímetros y como son congruentes todos miden lo mismo ya puro 5 para entretenerse que nos piden el perímetro ¿cuál es el perímetro? la figura ya partamos entonces de aquí ya de aquí vamos a partir entonces de ahí voy a partir lo estoy marcando 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 alternativa bueno sin olvidar que cuando hablamos de perímetro hablamos del contorno de la parte exterior por lo tanto estas líneas que están en el interior no están consideradas ¿cierto? la única forma que estuviese considerada por ejemplo es que supongamos hubiesen sombreado aquí este y me hubieran dicho el perímetro sombreado ah el perímetro sombreado entonces ahí tengo que considerar esto porque el perímetro sombreado es toda la línea que encierra lo que está sombreado entonces ahí sí tendría que considerarlo pero cuando me hablan de perímetro de una figura es todo el contorno todas las líneas que están por fuera de esa figura que hay que sumarlas 7 ¿qué pasa con el área de un triángulo si su altura se divide por 2 y se mantiene su base? ahora dibujemos entonces un triángulo cualquiera en este triángulo cualquiera vamos a tener ahí su altura H su base B en fin ya pero ¿qué pasa con el área de este triángulo? el área de este triángulo sabemos que es base por altura dividido 2 es un por ya su altura se divide por 2 ¿ya? o sea lo que estamos diciendo entonces es que si la altura se divide por 2 quedó más chiquitita va no la chunté quedó más chiquitita ahí quedó H medio y la base y la base dice que quedó igual la B quedó igual nos dicen ¿qué pasa con el área? bueno si nosotros sacamos el área de este nuevo triángulo va a ser base por altura que es H medio dividido 2 y si calculamos esto multiplicando extremos medio y todo el asunto B por H B H y 2 por 2 4 y nos queda así entonces teníamos esta área y ahora nos quedó así ¿no? entonces ahora tenemos que ver cuál de vean que todos dicen se reduce ya se reduce pero ahora se reduce en cuánto ¿no? este es un medio de base por altura y este es un cuarto de base por altura ¿en cuánto se reduce? entonces uno dice ya ¿se reduce en media unidad? ¿se reduce a la mitad? ¿se reduce a la cuarta parte? ¿se reduce en un cuarto de unidad cuadrada? ya ¿y qué es lo que es qué es lo que es un cuarto de un medio? ¿qué es lo que es un cuarto de un medio? nosotros estamos hablando de esto que es ahí ¿qué es lo que es un cuarto? este es un cuarto ¿cierto? y voy a marcar así de otro color este es un medio entonces ¿qué es lo que es un cuarto de un medio? la mitad ¿bien? por lo tanto se reduce a la mitad ya ya y vamos con el ejercicio 8 hasta aquí quedamos con el otro grupo así que hasta aquí también vamos a quedar resolvemos el 8 dice el cuadrado ABCD de lado A lado A es un cuadrado todos los lados son iguales Se ha dividido en nueve cuadrados congruentes, se refiere a estos cuadrados que están acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, congruentes, o sea, todos iguales entre sí, como se muestra en la figura. El área del cuadrado PQRS, y vean que nos piden el área de este cuadrado, PQRS. Entonces, cuando uno tiene que sacar un área así, de este tipo, bueno, tiene la posibilidad a lo mejor de trabajar calculando el lado, o si no sacar todo el área y después restarle estas esquinas. Bueno, hay varias posibilidades, pero trabajemos con alguna de ellas. Empecemos primero que si el lado mide A, cada una de estas partes, como está dividido en tres, cada una de estas partes mide A tercio. Lo mismo ocurre en el otro lado, A tercio, A tercio, A tercio, en fin, ¿ya? Bueno, podríamos sacar el lado del cuadrado, nos piden el área del cuadrado, ¿cierto? Entonces, sacando un lado, ya sabemos que todos los lados son iguales, es un cuadrado, así que no habría problema. Tendríamos que sacar cuánto mide este lado X, ¿ya? ¿Cómo sacamos ese lado X? Bueno, con lo de siempre, con el teorema de Pitágora, ¿ya? Donde tenemos aquí que un lado mide A tercio, un cateto mide A tercios, que sería cateto al cuadrado, este, más el otro cateto, el otro cateto mide A tercio más A tercio, o sea, mide 2 A tercios. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual, y la hipotenusa, que es X al cuadrado. Ya, y ahí vamos a poder determinar la X, empecemos. Elevamos al cuadrado, queda A al cuadrado partido 9, más 2A al cuadrado, queda 4A al cuadrado partido 9, igual X al cuadrado. Mínimo como múltiplo, botón multiplicado por 9, entonces aquí nos queda A al cuadrado, más 4A al cuadrado, igual 9X al cuadrado. Lo único que estoy haciendo acá es resolver el teorema de Pitágora, y ahora empezar a resolver toda esta ecuación. Recuerden que queremos saber el valor de X. A al cuadrado más 4A al cuadrado, son 5A al cuadrado, igual 9X al cuadrado. Ya, ahí vamos. X al cuadrado, si pasamos este dividiendo, nos queda 5A al cuadrado partido 9. Como estábamos determinando X, uno aquí puede extraer raíz, y queda que X es entonces A raíz de 5, y la raíz de 9 que es 3, y ahí obtuvimos el lado X. Por lo tanto, el área del cuadrado va a ser A raíz de 5 partido 3 al cuadrado, el lado al cuadrado, que nos va a quedar, como se va la raíz, nos va a quedar 5A al cuadrado partido 9. Y ahí entonces llegamos a la alternativa correcta, pero también darse cuenta de que ustedes cuando llegaron a este paso, a este paso, ahí ya teníamos X cuadrado. Ahí ya teníamos el área. Entonces no era necesario llegar hasta X. Llegando a este paso, uno ya dice, ah, X cuadrado vale esto, entonces ya el área, sabemos que es 5A al cuadrado partido 9. Y ahí estaría listo, ¿no? Bueno, pero si uno no se da cuenta, saca X y al final le leo al cuadrado, igual va a llegar el resultado. Hizo unos pasos de más, pero eso da lo mismo. Gracias. Gracias.